Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video por el canal Y bueno, esta vez estamos Terminando de cargar los bolsones Pero, el CEO se fue Y acá llegó el Kumpa El Mati, ¿qué anda Mati? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien acá Y tenemos que terminar de cargar Estos bolsones, que hay banda Hay que llenar el acoplado Y hay que llenar el camión Así ya lo llevamos para la siembra y no nos quedamos ímpites Así que bueno, agarrá tu allá El FIA del... Agarrá el FIA del coso Y mandále mention nomás para cargar los bolsones ¿Sabés cómo se maneja esto? Porque este empleado nuevo, a ver, David Agarrá el FIA del Seba Nomás, que hoy no pudo estar Bueno, viste Este va a ser un empleado nuevo que va a estar... Uh, mirá, ya Ya estrenó el camión, viste Como el Seba ya lo estrenó en el primer video Este ya lo estrenó en cámara Este va a traer Ya está estrenado por el Seba Oíste el primer video, ¿no? Sí, ahora están pillando entre él Sí, verdad Este es el Seba Bueno, y ve como no pudo estar el Seba Contratamos acá al Mati Que va a estar con el Seba Va a estar reemplazando al Seba En los próximos capítulos Si el Seba no puede Pero ya, si pueden todos Los que son mis empleados Si pueden todos mis empleados Vamos a estar todos juntos para Para el próximo capítulo Dale, te dicen al otro Vale, cargá de este lado Yo voy para el otro lado A ver si Dejámenos bien prolijito, Mati Eso voy a intentar Los que voy azules son de fertilizantes Y los que son verdes son de semillas Pero vos agarrá y cargá cualquiera Tenés que hacer movimientos lentos Porque si haces movimientos rápidos El bolsón se mueve para todos lados Viste Fuego que te trató Tiene duales Medio complicados Puedes manejarlo con el guincho A colmo yo tengo el modu De la que vos está ahora Viste Ah, el de la modu Claro Si, es medio complicado Con ese modo Tengo que comprarlo, ¿no? Eh, no son tan caros Igual los mavos Así, inalámbricos Te recomiendo que te compres Inalámbricos Sin cable A pila, digamos Ok Porque lo de cable Viste Tarde o temprano Se termina cortando el cable Viste A ver, ya me pasó Y los inalámbricos Son re buenos Porque no te molesta El cable Nada, boludo Le cambia la pila Una vez Cada un año Más o menos No se gastan nunca Todo Más o menos Ay, quiero tomar Para la mancha Entra Cosa Ojo, tía Mira, para adelante te echamos tengo el centro mirando para atras si para meter mi bolson bien y al final me metí un trancazo en el tractor ahi cuando vos cargaste uno cargue cinco chabolo si no 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 soy mucho de uh se la puse porque vení terminado se la puse al acoplado hay que cargar a dos man en el acoplado y hay que cargar después hay que empezar a cargar el chasis porque este camión hay que llevarlo bien llenito para no venir casi nunca dale dale pase 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 no mierda che yo tengo la ventana abierta del ultra y el pedo no pega contra el quince yo porque ya le tengo la mano agarrada pero es la primera vez que usas esto no este es el pack de monsi es la primera vez que a ver que a ver yo ya le tengo la mano agarrada pero me la tomo el miedo ah se enganche ah se enganchó y no va esto lo miraron entonces van atado le calzamos ahi la no se enganchó no se enganchó y ya despues y ya despues llevamos todos estos renos y a las mías ah escucha despues te vas a tener que levantar el guincho y engancharte el acoplado viste el acoplado ese rojo que tiene el chimango que tiene el chimango atras para cargar la sembradora si te vas a tener que llevar ese despues con el fia te vas a tener que agarrar levantar el pincho lo que mas pueda y le atracas para atras y lo enganchás y te lo llevas con el pincho enganchado y todo ok porque si no despues allá no tenemos como bajar los bolsones afuera el minuto que animalito de dios ahi lo tenes al pelotudo hijo ahi lo tenes al pelotudo hijo ahi alcanzara el chasio para esto? si tengo 4 si no creo que es si uh compre justito eh no es coca no es coca el manco no acoplado un vitreo ah no dudalo un ingente de vitreo si porque tienen el primero 3 y el segundo 2 lo que pasa es que 2 ejes me quedaban osea 2 acoplados de 2 ejes me quedaban chicos para llevar tantos bolsones y 2 acoplados de 3 ejes me quedaban grandes viste porque tambien tenemos el camion para cargar entonces entonces ya fue el clave ojo tia ah ah ahi nos mató mismo de pedo de pedo bueno este va a ser el nuevo empleado mientras el cebo no pueda y después cuando este el cebo va a estar el mate y el cebo tambien bueno y se van a ir sumando gente que tenemos ahi un grupo armado emm que es un grupo de los empleados que me van a me van a estar ayudando durante esta serie y ya me van a estar ayudando durante esta serie y van a trabajar para para mi para la granja asi que como claro claro maldito bochum ah para que voy a buscar el otro que queda porque si no uu yo me voy a tener que llevar el guinche con la sembradora enganchada tambien ah el guinche me llamo pues engancho que cosa no? si enganchada subi todo el pinche que no toquen las colisiones porque si no toquen las colisiones que es la mierda hay que levantar el truco ah descalgalo asi la madre nooo ya esta ah criticalo al empleado como quiera como quiera para que voy a llevar todas estas cosas aca y voy llevando el tractor mio con la sembradora asi ya esta ah no se pueden atacar o que mierda creo que no se puede hasta arriba el camion no se calen ah vamos 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 que yo llevo el camion dale le pueden buscar el tractor con la sembradora tapalo tapalo eh boludo se caen amigo encontre acoplado osea cuando acoplado y todo cargado nooo se caen se caen los bolsones se caen los bolsones y esto no tiene patas y ahora como se va yango ahora dijo acá lo vamos ch bueno despues a ver si vamos a tratar de que duren aca arriba de ultima despues cuando yo vengo de pasada con el tractor vengo con un acopladito te venis vos con la chat y un acopladito y descargamos ahi bueno si viene uno ahi al borde del ACV pero siempre ATR esta ahi a puntito del KS cuidado uno cuidado con la curva ya la mano viene abierta si si porque el cebo aca el otro dia se la comio paso del arbol infeliz ojo bueno ahi cayeron todos quedaron los del acoplado no mas asi que despues hay que venir a buscar despues veni con la camioneta frenando cargando marchando eh pero no es mucho son 3 bolsones 4 ahi mira 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 el otro que hace ojo el arbol boludo es esa mira hablar pedo dale me pase el arbol y tumbes encima bueno ahora si gente ya levantamos aca el el camion con el matic estuvimos un rato renegando y ahora bueno voy a enganchar el acoplado que le corresponde aca el FIA mas que le corresponde el que es el mismo que trae y ahora el matic va ahi y va a dejar el pinche por ahi no se donde lo quere dejar yo lo dejo en ninguno de nuevo y este acoplado lo vamos a dejar por ahi no mas tirado porque en total tenemos que esta lleno no? esta lleno lo lleno el cebo la otra vez creo lo vamos a tener que usar ahora para la siembra asi que vamos a dejarlo por ahi no mas y ahi el matic ya acomodo la sembradora ahi la dejo al lado de la otra ya lista para salir despues y en donde quiere dejar el linche el otro asi le dejo el linche tambien vamos a empezar desde toda la punta izquierda vamos a terminar aca en la punta derecha sobre el camino asi se hace mas facil pero lo cual tengo que se mancha? este ahi ahi quedate ahi nomas que ahora te cargo las sembradoras eh si carga esto como decían en realidad si carga si ahi abre el coso te vas a tener que dar la vuelta viste te vas a tener que dar la vuelta viste ojo no vamos a tiendo controlado tipo eh ya me torsio la enganza no se que te sale de cero quíate a cero quíate a cero quíate a cero quíate a cero Los mercadores andan todavia ¿Que va a sembrar? No se que quede sembrar Soja Si mandale soja nomas No se si vos queres Si vos queres despues ir a hacer rollo No se No rollo por ahora no Si carga Soja nomas Si si la carga Ve esto es lo que yo te decia ve Vos vas con el tractor y el acoplado Ve mirá llena la sembradora Y despues haces esto mirá Por eso te decia trae todos los acoplados llenos Despues Agarras te arrimas aca Y volves a cargar el acoplado entende Bueno pará dejá la sembradora ahí preparada Y traete la otra así ya cargamos la otra de una y listo Asi ya cuando tenemos los tres Yo voy con el tractor y asisto Y ustedes si hayan me han visto Y deca por aca no? Porque el campo Siga grande por aquel lado Claro claro Si dejalo derecho y despues Hacer la tachada derecho Despues completar la parte de la izquierda que te queda sin hacer Y despues venid todo por la derecha Ay no me van a dejarlo de si total Ay no me van a dejarlo de si total Traete el otro entonces ya Ya lo llenamos Si yo para esto voy a tener que Para llenar la cumpla Bueno por ahora no porque si no Chape la verdad ni que se cae en esto Porque tengo tanta suerte yo viste Eh vos sabés como desactivas eso Que cuando miras el sol se te ve todo oscuro No Porque viste que por ejemplo Jgame no tiene eso Va Jgame Acá taí nomas que ahora le cargo No se como se desactiva tu de tocando todo el otro día No se desactivan los miedos Ah fertilizante por ahora no Porque despues lo fumigamos Osea despues lo abonamos pero Como la otra no lleva fertilizante no le vamos a poner esta Porque si no va a quedar todo diferente Te va a convenir ponerlo al medio de este Porque si no ya cuando den la vuelta se van a chocar Bueno gente Ya estamos grabando como 20 minutos mas o menos Asi que voy a dejar este video por aca De ahí el Mati va a acomodar el trayector Y nos vemos en la proxima Chau